No quiero ni vos que te duele pues Que te duele a vos Que te duele A vos que te duele Mi verga vos Que no te duele Vaya entonces No alejes No alejes No alejes a mi vos No alejes Ay vos que me voy a dejar Sécala Sécala ¿Querés que vos me voy a dejar de vos? Va Ya la Nora prefiere Ya su hermano no me Pues no, así son Así son ¿Por qué te tiró tu caráculo? A la hora A la hora Ahí lo está dando de palta Y como está de frente No dice nada para de palta De frente está ahí Mira Moralia yo te voy a hacer una cosa Mira, mira Te voy a decir algo Te voy a decir algo No me comprometas Porque el día que yo te duele Vuelve 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 Que la sepa es mejor Seña del karate No te quiero volar No te tengo miedo Volarme ¿En serio? ¿Te tienes que ir a mí? Star Cup ¿Qué? Sauca Fire Vuelve No lo levanto no la suelta el coche le dolió cuando mencionaron a los clientes la paga la paga su culpa es la otra hay mucha solo la línea la lucha los bombas la morelia y la nora espera que esta pendiente esta pendiente ya te lo sabré yo no me voy a ganar y yo tampoco gente ya lo cansaste ya lo cansaste no coche ya lo cansaste está cansado Ya se cayó el coche, ya mirá. Ya, si ya coche está cansado ya. Víjense, mire. ¿Y usted también defensa? ¿No me vino a ir para un cintón también? ¿Ya no? ¿Ya lo ha hecho? Chó, chó, que lo alcanzaste. ¿Ya se cayó el coche, mirá? ¡Ah, nada! Cuéntame, ¿qué le vas a dar? ¿Ya se cayó el coche? ¿Ya lo alcanzó? ¿Ya lo alcanzó? ¿Ya lo alcanzó? No, no tengo batalía. No, no, no. ¿Ya lo alcanzó? ¿Ya lo alcanzó? ¡Pero! ¡No estás grabando! ¡No estás grabando! ¡No estás grabando! ¡No estás grabando! ¡Grabador, Pro! ¡Pro Max! ¡Está de culo! ¡Está de culo! ¡Está grabando! ¡Pero! ¡No aguanta! ¡Nada! ¡No aguanta! ¿Para qué uno calcula? ¡Para que le hice! ¡Y cuando miraba aquel detrás! ¡Están solos! ¡Cállate pelón que a vos te van a poner! ¡Ay! ¡Cuánto mano cuica! ¿Dónde va la nola y la moneda? ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí en el zacate! ¡Ahí no se van a golpear! ¡Ahí no se van a golpear! ¡Ahí no! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Esa es mi respeto! ¡Papá! 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 ¡Hay pea! ¡Papá! ¡Ahí sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay! ¡Ahí sí!